¡Hola, internautas! ¿Ustedes saben utilizar el Atlas Nacional de Riesgos? El día de hoy, Tlali y yo queremos invitarlos a conocer esta plataforma que integra información sobre fenómenos amenazadores para el país. ¡Bienvenidos! ¡Comencemos a explorarla! Primero, escribimos en el navegador Atlas Nacional de Riesgos. Abrimos la página. Y en la parte superior derecha, donde está el menú principal, damos clic en el apartado Contenido. Elegimos la opción Aplicaciones. Aquí aparece en el sistema de información geográfica sobre riesgos, el monitoreo de fenómenos, así como los atlas estatales y municipales. Regresamos al menú. Esta opción contiene diversos archivos y herramientas que pueden ser descargados. La pestaña de Metadatos nos lleva a un buscador por palabra, país o región. Por ejemplo, Lluvias y México. En la página principal del Atlas Nacional de Riesgos, podemos visualizar el mapa de monitoreo de fenómenos naturales y los indicadores municipales de peligro, exposición y vulnerabilidad, entre otras aplicaciones. Vamos a mostrarles cómo se trabaja un mapa dentro del sistema de información geográfica. Damos clic en Contenido, Aplicaciones y abrimos el sistema de información geográfica sobre riesgos. El tutorial nos permite seguir paso a paso la búsqueda de un mapa de riesgo. Damos clic en Salir y al menú lateral se despliega un submenú con información disponible a nivel nacional. Elegimos Capas y se muestran todos los fenómenos que integran al Atlas, Geológicos y nuevamente Capas. Se despliega Fenómenos Geológicos. Damos clic en Sismos, Peligro y Regionalización Sísmica CFE 2015. El mapa sombrea en rojo las zonas de muy alto riesgo sísmico y en verde las de bajo riesgo. En el lado izquierdo de la pantalla hay una herramienta para cambiar el fondo del mapa. Si damos clic en Imágenes con etiquetas y la cerramos, aparecen las principales ciudades con sus nombres. Y si utilizamos la herramienta Acercar, vemos la delimitación de los estados, además de los nombres de los municipios. Con ayuda del mouse, ubicamos el área del estado de Colima. Ahora vamos a utilizar las herramientas de análisis. Hacemos clic en la primera, delimita la zona geográfica que queremos analizar y clic sobre Manzanillo. El sistema procesa las bases de datos y del lado derecho arroja información de Manzanillo. Población, género, ciudades, viviendas, hospitales. Cada uno de estos elementos puede ser analizado de manera independiente. Por ejemplo, hospitales. En el mapa aparece la ubicación de todos los hospitales de la ciudad. También se despliega una tabla con los datos de cada uno. Dirección, teléfono, responsable. Si damos clic en uno de los puntos, obtenemos la información de ese centro de salud. Para finalizar, cerramos cada una de las consultas y elegimos el ícono de casa. Nos regresa al mapa de la República Mexicana, desde donde se puede iniciar una nueva consulta. Esta herramienta es muy útil en el manejo de diseño de políticas públicas para el ordenamiento territorial. Además, asegura la observación del marco legal del riesgo. También sirve para orientar las inversiones públicas y privadas. Facilita las declaratorias de emergencia y desastre. Y permite valorar el impacto socioeconómico de los desastres. Así es, Tlali. Ofrece muchas oportunidades de exploración. Nos vemos, Edmundo. Nos vemos en el camino. ¡Gracias!